¿Ha escuchado usted? De la vuelta al mundo en 80 días, la novela escrita por Julio Verne en el siglo antepasado. Este famoso autor tuvo que ser sometido al encierro para desarrollar una serie de novelas que impactaron a la literatura de ese tiempo hasta nuestros días. ¿Cuál es el miedo que usted tiene para escribir? ¿Qué le impide escribir a usted? Usted no tiene que ser sometido a una prueba tan dura como la de Julio Verne. Nosotros tenemos las herramientas para ayudarle a escribir su primer libro con éxito. Por eso le invitamos a nuestro primer taller, ¿Cómo escribir mi primer libro con éxito? Allí le indicaremos la mejor forma de usted empezar a desarrollar su talento literario. Usted seguramente no sabe el valor y el talento que usted tiene en sus manos. Es la hora de despertar y poner en práctica lo que tiene en sus manos. ¿Qué es lo mejor? ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video